Sistemas de mando de la palanca de cambios con distintas implantaciones técnicas. 1. Motor longitudinal central y 4x4. Mando directo de la palanca de cambios. Motor transversal delantero y 4x4. 2. Mando de la palanca de cambios por varillas. Motor longitudinal delantero central y tracción. Mando de la palanca de cambios mediante una barra o varilla. Motor longitudinal delantero transaxle y propulsión. Mando de la palanca de cambios mediante varilla. Motor longitudinal delantero y 4x4. Mando directo de la palanca de cambios. Mando directo de la palanca de cambios. Momb mm. Mánique Civil Armando.